Omarcito Bardón aquí, un referente de las raíces y también de tantos espacios culturales que hemos compartido y yo digo que es responsable penalmente de haberlo conocido a Francis Mazzucco. Exacto. Así que, bueno, presentate Omar. Realmente contento porque en este espacio se puede justamente, lo que decía recién el hermano, transmitir todo lo que se está haciendo y salirse un poco de Netflix y de todo, digamos, el contexto que día a día, viste, que no está malo, no está malo, pero también está bueno conocer, viste, nuestro mundo interno, nuestro mundo ancestral, nuestras realidades, nuestras raíces y poder buscar un equilibrio, cosa de no estar tan realmente metido en mundos que por ahí, bueno, se te pasa la vida y vos decís, bueno, al último momento te sentís como vacío, viste, ¿qué hice realmente? ¿qué hice? ¿por qué no lo conocí ni siquiera el vecino que vive en la cuadra o estos chicos? Ni dónde era, ni siquiera historia. Claro, así que a través realmente de los documentales, Dani, te vas conociendo gente, increíblemente vas conociendo gente y vas conociendo realidades como estas de los eventos que empiezan, como decía recién la compañera, con un terrible esfuerzo a pulmón y uniendo voluntades y después se convierte en algo realmente gigante porque esa es la idea, que llegue a todo el mundo. Y escuchaba una frase de una persona, que es una persona que estaba metida en la política, que dijo que hay que cuidar justamente lo cultural y a las personas que fomentan la cultura porque son las que nos llenan el alma de cierta forma y las que mantienen dentro de todo, digamos, viva esa esencia que necesitamos tener todo el pueblo latinoamericano, no tan solo el patagónico ni el argentino como recién decían, sino que conocer todas esas costumbres, esas creencias, esas terribles festividades que nacen desde allá de muy alto y mueren aquí en el fin del mundo que nosotros lo tenemos bien en claro, que es el comienzo de todo. Así que, bueno, apostando a esto también, re contento porque vinimos a hablar de un montón de cosas, vinimos a hablar justamente de eventos que han pasado este fin de semana en el barrio, que han salido espontáneamente, el tema de esto de que se institucionalizara la ceremonia de la Pachamama. Y que ustedes son parte responsable, vital, de que este proceso haya transcurrido así, se pueda anclar así en el centro de la ciudad, ¿no?, para que sea accesible a todos los vecinos, la cuestión de la radio, el cine, la televisión, la prensa escrita, la web, para difundir todo lo vinculado a nuestra cultura, a nuestra identidad, ¿no? Porque eso sabemos que en los grandes medios hegemónicos, las noticias vinculadas a los pueblos originarios, salgo que sea de la prensa amarilla, no transcurrido. Claro, salgo que sea algo en contra. Tenemos que generar esos espacios para que esto se conozca, y bueno, y este tipo de encuentros precisamente ayudan a fortalecer y conocer a los responsables y nuevas formas, nuevas y múltiples formas de comunicarse, ¿no?, en distintos idiomas y también cómo conformar o trabajar en la radio, en la tele. Muchas veces uno tiene miedo, tiene temor, pero bueno, este trabajo si uno no lo hace, no van a venir otros a hacerlo por nosotros, ¿eh? O van a hablar por nosotros, y ya somos grandes. A esta altura ya han transcurrido más de 526 años de sometimiento y es hora de que las organizaciones, los hermanos y hermanas que lo integran, levanten, levantemos la voz, ¿no? Y este espacio ya de hijos de la tierra lleva muchos años y celebramos que también hoy haya hermanos que nos estén visitando y compartiendo sus proyectos, sus trabajos. Así que, ¿cómo estás, Omarcito, querido? Bien, estoy contento. ¿Cómo venimos? Mirá, vengo bien porque es un mes de encuentros, y eso es lo bueno. Este año ha sido muy difícil, yo creo que ha sido un año que realmente nos afectó a todos, en menor o mayor medida nos ha afectado la crisis. Parece que no, pero nos ha afectado a todos y más que nada las organizaciones sociales que se tienen que manejar a pulmón, donde ven que sus filas también de alguna forma van apuntando más a poder mantenerse y sobrevivir, el tema del trabajo, la casa, la familia, ¿no es cierto? Entonces, ha sido un año difícil, inclusive en otros años hemos podido juntarnos mucho más, proyectar un poquito más, planificar un poquito más, pero este año se ha vuelto... No obstante, en esta fecha rompemos todas las estructuras y realmente se siente, se siente el hermanado y se siente también ese buen pensamiento, ese buen pensamiento que trasciende y nos juntamos en épocas como la Pachamama, el Inti Raimi, ¿no? O sea... Creo que todo eso se va renovando, ¿no? Exacto. El Inti Raimi ya, ese nuevo ciclo, digo, que nos empuja, ¿no? Nos energiza esta celebración de la Pachamama y digo esto, que fue un acto fundacional, ¿no? Pero fundacional el haberlo presentado junto a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia en el Paseo de las Rosas, pero eso también forma parte de un proceso, ¿no? Que, bueno, acá tiene su recorrido, pero un proceso largo de otros lugares también. Totalmente. Contarle a la audiencia, por favor, cómo esto se fue dando, primero las raíces, porque muchos preguntaban, bueno, que ya no se basen en las raíces, que no... Claro. Pero cómo se fue dando esto también de poder consolidar estos espacios que dan identidad, ¿no? Claro, esto realmente surge, primero, como decíamos anteriormente, con un pequeño paso que fue cuando Daniel y otros hermanos llegaron a la barra y empezaron a hablar sobre, pedir un espacio sobre, para poder, de alguna forma, compartir documentales sobre los pueblos originarios, sobre los festejos que se hacen en el norte, ¿no? Inclusive en los casos de los carnavales empezamos a conocer directores de cines que, como el de Alpaca, por ejemplo. Pablo Mardone. Pablo Mardone, Rojas, tanta gente que habla realmente de... De la lucha por la tierra, bueno, conocimos al grupo, al grupo guías de la Universidad de La Plata, ¿no es cierto?, que son actores a nivel nacional que cumplen realmente una función tan importante que nosotros no conocimos. Tuvimos la posibilidad, inclusive, de una vuelta, de tenerlo al muchacho que hizo Hard Cop, Gabriel Coñuel, presentando la película El Avant Premier en el barrio, o sea, por primera vez ahí. Y realmente nos han pasado cosas muy importantes, han estado, bueno, inclusive desde el espacio del Bosque Yatana, ¿no es cierto? Desde el Bosque Yatana hasta otros espacios como Paz y Dignidad. Yo creo que es importante destacar cómo los vecinos, las vecinas de Las Raíces han acompañado estos distintos eventos, ¿no?, han acompañado lo que fueron las Jornadas Nacionales de Trabajo Social, los encuentros que se hace cada cuatro años de Jornada de Paz y Dignidad, los distintos eventos, de lo alto en la montaña, al caupén, a distintos espacios. Realmente, sí, y vos fíjate que todos los compañeros, los vecinos que se encuentran y los hermanos que se encuentran en esa zona son todos venidos de Jujuy, de Perú, de Bolivia, las colectividades de nosotros, Salta, otras de Paraguay, de los pueblos guaraníes, ¿no es cierto?, Tobas, Coyac, Mapuches, venidos de Neuquén, o sea, tanta gente que inclusive desconocía su propio origen, o sea, y empezar a ver todo esto, ¿viste?, como la historia de Juana de Azurduy, ¿viste?, de Bartolina Siza, Tupac Amaru, ¿viste?, de tantos realmente héroes verdaderos de nuestra independencia, de nuestra lucha por las libertades, yo creo que nos puso a nosotros en un nivel de conciencia, al mismo tiempo con un nivel de responsabilidad terrible, y aunque el capitalismo avanza a pasos, ¿viste?, muy fuertes, no ha podido destruir esa organización que dentro de todo se mantiene intacta gracias a conocer estos, digamos, estas cosas, ¿no es cierto?, la esencia, el compartir, el comunitarismo, la solidaridad, el trabajo en equipo, ¿no es cierto?, para poder sobrellevar una crisis, y próximos de este año a cumplir ya 15 años de actividad ininterrumpida en el barrio, y trabajando, bueno, desde inclusive de organizaciones que ya han desaparecido, pero que sus protagonistas siguen intactos tratando de llevar la lucha, bueno, se ha ido paso a paso, primero haciendo un trabajo de conciencia en la gente, después haciendo eventos en los cuales muchos no estaban de acuerdo porque no lo entendían, a través de documentales fuimos aprendiendo realmente, ¿no es cierto?, a dejar de lado cuestiones que son políticas, religiosas, y abocarnos más a la base, al origen mismo de lo que queríamos nosotros, de alguna forma, ¿viste?, impactar en la sociedad de las raíces y de toda la montaña, tal es así que en realidad empezamos a trabajar con un montón de compañeros y hermanos de todas las organizaciones sociales, tuvieron, como quien dice, ¿viste?, su protagonismo en esto, o sea, no es algo que se dio del día a la noche, o de la noche, digamos, a la mañana, sino que tuvo un proceso con René, con la gente de, bueno, con mollo inclusive, con mollo, con un montón de gente, no los voy a nombrar todos porque son muchos, pero han sido parte y han ido a depositar ese pensamiento positivo al lugar y eso es lo que ha trascendido y ha salvaguardado esta situación. Llevamos cinco años, hicimos una entrada de tres años haciendo la ceremonia a la pacha, después a través de gestiones lo declararon de interés municipal, a través del Consejo Deliberante, a través de una ordenanza y de ahí ya fue tomando como un poquito más de, por así decirlo, ¿no?, de impacto en la sociedad, fue llegando un poco más a distintos sectores, mucha gente del plano de los gobiernos provinciales, muchos personajes también a nivel nacional, ¿no?, como, te acordás que vino un economista muy famoso, que este muchacho que toca instrumentos de viento, que es Sikuri. Un economista reconocido, pero... que yo muchas veces ni siquiera, o sea, ni siquiera te das el tiempo de conocerlo, pero sabes que son importantes en la vida del mundo, porque yo viendo, sintonizando RT, televisión rusa, los dos por tres... Los referencias como un economista destacado en la Argentina. En la Argentina y en Latinoamérica, o sea que... Con nosotros compartiendo, creo que fue la primera ceremonia... La primera ceremonia, bueno, y así han estado un montón de personajes lindos, de personajes constructivos y de gente que también ha quedado sorprendida porque cuando vas a una ceremonia de la pacha, podés ir, no sé, viste, con un pensamiento que ni siquiera te imaginás y después producir esa transformación espiritual, esa, digamos, encarnar esa cosmovisión, es muy groso, es muy gigante y lo hemos podido compartir todos, o sea, eso es lo más importante, sin distinción de nada, ¿me entendés? Inclusive, bueno, y así fuimos avanzando, Daniel, ha sido realmente un largo camino y hoy por hoy los vecinos decían, uuuh, che, vimos que se va a hacer la ceremonia de la pacha en el Paseo de las Rosas, viste, en ese lugar tan emblemático y qué va a pasar con el barrio, no, nada que ver, o sea, en el sentido de que el barrio se va a seguir manteniendo su curso, sus tradiciones, sus eventos culturales como este, la ceremonia de la pacha, totalmente, o sea, ya queda hasta lo, digamos, va a quedar ahí, plasmado. Ahora, con lo de esta posibilidad de haberlo concretado en el Paseo de las Rosas, es una responsabilidad, ahora pasa a ser colectiva, ¿no? Total. Para encontrarnos todos los primeros de agosto, el municipio está obligado a acompañar, tiene los recursos, tiene los medios y los vecinos nada más que hay que acercarse, ¿no? Y si no estamos nosotros estarán otros, ¿no? Para que ese espacio ya queda institucionalizado y cada primero de agosto, sea el día que sea, nos encontremos ahí para honrar nuestra Pachamama, ¿no? Genial. Es buenísimo. Realmente, felicitaciones a todos por eso. Bueno, todos somos parte de ese proceso, ¿no? Y fue poder coronar ese proceso, pero para eso tuvimos que recorrer varios caminos y también, este, y varias y muchas experiencias, ¿no? Bueno, y en esas experiencias están las diferencias, los puntos de encuentro, pero sobre eso ir construyendo, ¿no? Ese creo que es el desafío, ¿no? Yo creo que, inclusive en los planos, por así decirlo, materiales, ¿no? Hay personas que ya han abandonado, digamos, el plano físico y están en otro espacio o tiempo, pero acá, en este plano, siguen siendo los, también, los precursores de eso, de, porque realmente uno que prepara un mate cocido, el otro que prepara las tortas fritas y lo hace con tanto cariño, con tanto amor, el otro que prepara el fuego, los otros que traen la leña, o sea, ves envuelto, todo suma y... Y después podés compartir los alimentos al final, también es muy bonito. Por eso te digo que es muy comunitario y... Es una energía que se siente. Es una energía terrible. Y el día el Tataín te acompañó, entró en un momento, nos fue muy bonito. Pero bueno, te vemos, a los amigos que están escuchando no te ven, pero nosotros te vemos acá que estás con la guitarra. Sí, sí, sí. Tu compañera. Bueno, sabés que después, si nos queda un tiempito, bueno, este es un año, como decía, con muchos encuentros, vamos a alargar el CD. Buenísimo. Un CD que lo denomino autóctono, ¿no? Esa mezcla rara, ¿sí? Esa mezcla rara totalmente que es donde están. Hay vientos, hay bombos, hay de todo en este... Y muchos me decían, no, pero qué clase de música es esa, que eso debe ser solamente para entendidos, ¿no? Le digo, es para todos. Aquel que quiera entrar en la frecuencia de poder llegar a la Tierra, de poder renovar esa energía, de entender que somos multiuniversales, ¿no? Que nuestra esencia tiene una raíz que es una cosmovisión y que el mundo no nació hace 500 años, ¿no? Hace miles de años atrás nació y que, bueno, explica justamente, lo hago en notas que son altas, en notas que realmente ayudan también a la conciencia, ¿no es cierto? Y también ayudan a otros a entender algunas cosas que parecerían que ya están finiquitadas o que realmente no existen y en realidad es como dice un amigo, yo no sabía que vivía gente de la LEN para arriba, ¿viste? O sea, hay barrios, hay pueblo, hay vida y en abundancia, ¿no? Así que, bueno, yo creo que estoy aprovechando Ushuaia y estoy aprovechando esa corriente migratoria, ¿no? Que vienen de Jujuy, de Bolivia, como decía anteriormente, Salta, desde el Ecuador para abajo, México, todos pasan a dejar y aportar su granito de arena, así que súper contento porque es una locura el CD este, así que, bueno, agradecimiento también a Chely Espinosa que me está dando una re mano ahí, con punteos, con, bueno, viándome, digamos... El responsable del estudio, ¿no? De grabación. Exactamente, el responsable de su, también su primer proyecto, él es un tipo que viene del folclore, de Cantoral Fueguina, es un señor muy conocido, ya lleva ocho CDs grabados de su colectivo, ¿no? De su estudio. De su estudio, pero, por ejemplo, hace muy poco, el año pasado fue galardonado, ¿viste? En Cosquín, justamente por un valsecito, ¿viste? Y porque él se lo había dedicado al padre. O sea, es una persona que viene del folclore y me dice, Omar, a ver, esto es nuevo para mí, pero le voy a poner lo mejor y vamos a ver qué podemos sacar de todo esto, y bueno, y lo llamamos a Zapana con su charango, en su momento lo aprovechamos a un muchacho que vino de Santiago, de ahí viene también mucho de nuestro folclore, ¿no es cierto? Con los vientos, o sea, con Flauta Dulce, Siku, esos maestros que andan dando vueltas, ¿viste? Por ahí, Leo Carabajal, que andan dando vueltas por el mundo. ¿Viste? Entonces, yo le dije, no, venite de cabeza y me ayudás en este tema. Así que, bueno, realmente ha sido toda una aventura, todo un desafío y una aventura grabar esto, horas y horas de estudio. Es necesario que quede registro, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Uno queda acá y... Bueno, así que... Que no queden en la anécdota, es necesario el registro y recuperar esas microhistorias, aunque sea... Totalmente, totalmente. Por eso lo tenemos a Francis, justamente para que... Tiene una enorme tarea, ¿viste? Una enorme tarea y justamente las canciones tienen que ver con las organizaciones sociales, con los pueblos originarios, tienen que ver con la lucha por la tenencia segura de la tierra y tiene que ver también con un cambio cultural que nos necesitamos, que nos debemos. Así que yo creo que está todo ahí. Bien. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué nos vas a cantar? ¿Qué nos vas a compartir? Les voy a compartir un tema que, por así decirlo, le pusimos el rey viento y hay una como una contradicción, ¿no? Porque los reyes vienen de otro círculo, por ahí para nosotros, ¿no es cierto? Pero que habla justamente de esa energía que es el viento, que está vivo y que de alguna forma nos ayuda, nos regenera, nos da alegría y lo tomamos como... No lo tomamos como algo malo, lo tomamos como algo bueno porque el viento juega, esos seres juegan ahí con nosotros, interactúan y nos ayudan a evolucionar y si estamos mal a veces bien esa energía renovadora que realmente, en vez de asustarnos, si te dejas llevar, podés fluir, ¿no? Así que bueno. La energía del Guaira. Del Guaira. El viento golpea muy fuerte en la ciudad, pero más se siente en las montañas. Desde lejos se escucha su llegada, los árboles se asustan cada vez que el rey va a pasar, va a pasar, pasar, pasará, mi ranchito resiste su abrazo emocionado, mientras el viento cuenta historias sobre el mar, enamorado, 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 las rocas silban su entrada triunfal, mientras mientras las hojas de otoño aprenden a volar, en libertad, en libertad, en libertad. Desde lejos se siente su llegar, pásate, acaricia y se va, desde cerca se escucha esa canción, mi corazón, limpia tu alma y alegra mi corazón, limpia tu alma y alegra mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, no, 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 no. Los silfos cuentan de un tiempo que no pasó, el pueblo Yelnán nunca desapareció, viven en un plano que no podemos ver, donde el rey viento libre suele recorrer para volver. Cruza el puente si quieres volver, abre tu mente para comprender. Cruza el puente si quieres volver, desde lejos se siente su llegar, pásate, acaricia y se va, desde cerca se escucha esa canción, limpia tu alma y alegra mi corazón, limpia mi alma y alegra tu corazón. Esa. Acá con el hermano Daniel, María, cerrando un poquito de alegría. Acá con el hermano Daniel, María, cerrando un poquito de alegría. Ningún pueblo ha muerto, no, ningún pueblo ha desaparecido, ningún pueblo está vencido. Ningún pueblo ha muerto, no, ningún pueblo ha desaparecido, siguen vivos en tu interior, en tu interior. ¡Bravo! Buenísimo, este es un adelanto en exclusiva. No, no olvídate. De Autóctono. Autóctono, así va a ser el nombre del disco. Acá compartiéndolo en el Facebook también decir, la presentación oficial, adelanto en exclusiva, del primer trabajo discográfico de Omar Bardún. Exactamente Bueno, celebro, agradezco que hayas elegido esta radio No, la verdad que agradezco Y agradezco también La causalidad de cruzarnos con María Con su compañero Y con toda esta gente bella Que está de alguna forma Y creo, de alguna forma no Creo que está impactando En toda la psiquis de la juventud Que es lo que nos hace falta Y sacarlos un poquito por ahí Del círculo vicioso y cerrado En el que estamos todos sometidos Que es necesario Pero también es necesario conocer las raíces Así que vamos a estar presentes en ese evento Sí, Omar Mira, me quiero tomar el atrevimiento De invitarte De una Estaba esperando Bien, bien Entonces la invitación oficial Sí, por supuesto Bueno, muchísimas gracias Escuchame, va a ser todo un honor Para mí Así que bueno Es genial Es genial participar de eventos así Porque Una, que no tenemos Todos los días El espacio para Para poder Compartir con nuestros hermanos Y dos, que Necesitamos también Empezar a generarlo ¿Entendés? Así que bueno Muchísimas gracias El Círculo Junto al Fuego Nació con ese fin De poder A mí me gusta De poder generar Generar estos encuentros Para que nos podamos comunicar De las diferentes formas La palabra, la música La danza Y todo lo que El cine Llegar a conocer El cine Por supuesto También El cine Aunque para el público Es aburrido Se sentía tocado Estaba también invitada Una Una Pintora Una artista Visual Pero bueno Como al principio Iba a ser En el En el Foyer No se dio Me dieron La sala Nini Marcial Entonces bueno Pero va a quedar Para la próxima oportunidad Muy bien Hay que jerarquizar Nuestros encuentros En nuestra cultura ¿No? Y por supuesto Las instituciones De ese lugar Tienen que acompañar Año 2019 Año internacional De las lenguas originarias ¿No? Resolución De Naciones Unidas Por favor Ese tema No dejemos de tener En cuenta En cada espacio Que Hay algún O sea Pero hay algún Cronograma Digamos Que nace Desde Naciones Unidas O se concentra No Naciones Unidas Lo decreta Una propuesta Que presentó hace dos años El Estado Plurinacional De Bolivia ¿No? Eso lo toma Y Ya lo declaró El fin De 2018 Al 2019 Para que sea El año internacional De las lenguas Originales Porque las lenguas Originales Son las que Se ven amenazadas Ante esta globalización Homogenización Del lenguaje Claro Y la Hace que Esa diversidad Que debería respetarse No se hace Entonces Nosotros en la Argentina Hemos Sufrido un fuerte Proceso de Argentinización En Chile La chilenización ¿Y qué significa esto? Es precisamente Implementar un idioma Que no respeta A los demás Y a partir De ese idioma Dar todos los contenidos Vinculados A la educación Y todas las instituciones Públicas Manejan ese idioma Pensemos que La declaración De la independencia Estaba escrita En castellano En quechua Y en aymara 200 años después Resulta que Se habla un solo idioma Y el Estado Declara un solo idioma Oficial Bueno Estamos en ese camino Ahora Esa declaración De Naciones Unidas Obliga a los Estados Miembros En todo A su nivel O sea El Estado Nacional Provincial Y Municipal A generar espacios De concientización De difusión Sobre las lenguas Originarias Muy bueno Así que este espacio Es también El lugar Para difundir Esto precisamente Que se conozca Estamos con La ceremonia De la Pachamama Relatando Lo que Pudimos compartir Ese primero de agosto Pero me gustaría Que anunciemos También así como María Anunció El encuentro Para el 14 de septiembre Día sábado A partir de las 7 de la tarde En la sala En la ley Marshall ¿Para qué fecha Está prevista La presentación De una Ya sería Año 2019 De la ceremonia De la Pachamama Es el tributo A nuestra madre tierra Allá En lo alto En lo alto De la montaña Si bien Está previsto Para el próximo Fin de semana Que sería Domingo 18 18 Exactamente Domingo 18 A partir del mediodía Si A partir del mediodía Como es costumbre Hay en el espacio Del centro cultural De las raíces Recuerden que En su momento Estaba En la biblioteca Montaña del libro Que se quemó Por un incendio Que hubo Donde se perdió Mucho material Pero el espacio Todavía sigue vigente Está Está resguardado Por los vecinos Del barrio Y bueno Ahí se va a hacer Como se hace siempre La ceremonia La Pacha Bueno Donde van a participar Obviamente La comisión De mujeres Del barrio En la organización También Todo lo que es La organización Que coordina Que son Un par de vecinos Que se ponen al frente Bueno También Va a estar Justamente Van a estar Autoridades municipales Y provinciales También Acompañando Desde el espacio De los distintos espacios También de otras Organizaciones sociales Como lo es CTA AT Digamos Todos los espacios Gremiales También están Acompañando Siempre Se hacen un tiempito Para ir Así que yo creo Que es muy Pero muy interesante Participar De este evento Que Año tras año Va De alguna forma Unificando Y Convocando Más personas De distintos sectores Que esa es la idea Y a su vez Retroalimentando Lo que fue La ceremonia de la pacha Del primero de agosto Así que realmente A todo aquel Que esté escuchando A través de esta radio Y a través De todos los portales Vamos a estar Invitándolos Para que sean partes A partir del mediodía Tienen que llevar Algo para Ofrendar Si es posible Algo muy natural ¿No es cierto? Algo que sea natural Nada de Como quien dice Transgénico O nada Artificial Pueden llevar Sus Plantitas También Todo lo que se les ocurra Que puede ser importante Para homenajear A nuestra madre Pachamama Y como decimos Viste Si Si le pedimos A la pacha Nos va a escuchar Y ese día Es el mejor momento Para escucharnos Pero no No vamos a ir A pedir Obviamente Un auto Ni un aumento De sueldo Vamos a ir A pedir Algo más importante Que se llama Justamente La renovación La renovación De la energía Terrestre De nuestros ríos De nuestras montañas Los cuidados Y hacer conciencia Y hacer hincapié En el cuidado Tan importante Que es de nuestra Madre Tierra O sea Que estamos impactando Enormemente Catastróficamente Y bueno Solo depende de nosotros Revertir esta situación Así que Tan invitado Para este domingo 18 Daniel Si Aquellos vecinos Que por razón De trabajo No hayan podido asistir El primero De agosto Que fue el día jueves Al paseo De la rosa Bueno Tienen Esta nueva oportunidad De acercarse El día Domingo 18 Que no es este Que es de las elecciones Sería El próximo Siguiente El siguiente Claro A partir del mediodía Vamos a estar ahí Ahora hay una nueva entrada Y es por La zona de Herbues De Malvino El ingreso Por el barrio Dos banderas Hay que seguir el camino Total Los caminos Están en buenas condiciones Esperemos que también Tata Inti Nos acompañe ese día Y que los vecinos Que no pudieron acercarse El primero En el paseo de las rosas Por el trabajo O por distintos compromisos Puedan Acompañarnos Ese día Domingo Y El tiempo es tirano El tiempo Es veloz Como dice la canción Y no quiero dejar De destacar En todo esto Que nosotros Estuvimos hablando Lo que es el congreso De comunicadores indígenas En el Perú Lo que se está haciendo Ahora 8 y 9 Estamos hablando En la radio Pero que Elemento de comunicación Fundamental Que es El medio audiovisual Y en eso Yo quiero agradecerte Omar Públicamente El haber Sumado a este amigo Este hermano Que es Francis Masuco Que generosamente Se acercó A hacer todo el registro De la ceremonia Las entrevistas Y ese mismo día Generoso El tiempo Sabemos que todo eso Implica un esfuerzo Sentarse ahí Bueno Por ahí algunos Que ya están Con mayor ejercicio Lo pueden hacer Con más tiempo Están más prácticos Pero todo eso implica Por más que Implica un tiempo Un esfuerzo Y en realidad Es para la pacha Porque es decir Dimensionar Esta primer ceremonia Que se hizo En el extremo Del continente Y que se pueda ver En todo el mundo También hay Una calidad Técnica Profesional Que en este caso Generosamente Hizo su aporte Francis Y hoy está también Compartiendo Y registrando Este programa Hijos de la Tierra Que ya lleva Un poquito más De 20 años ¿No? Que nivel Al aire Uno de los pocos Programas Que En el éter Del espectro Radial De Tierra Al Fuego Hablas Puro y exclusivamente De todo lo vinculado A la cuestión Indígena Sus mentores Uno de sus mentores Fue Nuestro amigo Nuestro hermano René Vergara Nicolás Soriano Edgardo Kiber También Han sido responsables Y bueno Nosotros vamos Continuando Hoy René no está Porque está En Mendoza Por un nuevo Encuentro De jornada De paz y dignidad Pero estamos acá Nosotros No estoy solo Así que Después Si te parece Vamos a un temita Musical Y me gustaría Que Francis Pueda hablar Comentarnos Deje la cámara Un segundo Deje la cámara Un rato Así también Se presente La gente Puede conocer Todo el trabajo Que viene Realizando En el campo Audiovisual Y que si En algún momento Quiere tener Un registro De calidad Fotográfico Totalmente O audiovisual O lo que tenga Que ver Con los medios Informáticos Tecnológicos Va a tener Un aporte De un profesional De calidad Reconocida Y que hoy Se va a presentar También Para que Los oyentes Que están Escuchando Sepan Que aquí En Ushuaia Se suma También Un nuevo Colaborador A la causa Indígena Imaginate Que nosotros Lo hemos contratado Por así decirlo Todavía hay que Cerrar números Pero lo hemos Contratado Para que ponga En escena Un trabajo Que lleva Como te decía Anteriormente Próximos A cumplir 15 años Y es enorme Hay 50.000 Videos 50.000 Fotos De todos los eventos Que hemos tenido Y de alguna forma Estamos buscando Modernizar Por ahí Lo que es La organización Social Y si bien La organización Social Hoy se encuentra En un Receso Digamos Por la crisis Y por un montón De otras cuestiones Hay muchas batallas Que se ganaron Como esta La ceremonia De la Pachamama Atención médica De salud Tantas cosas En eso También pensar Omar Que uno Lo puede ver Ahora la ceremonia De la Pachamama Acompañan las autoridades Y uno ve Porque en Jujuy Por ejemplo El capitán nacional De la Pachamama Es un día feriado También leer Que muchos Políticos Hacen uso De la simbología Ceremonia indígena Como un caudal político ¿No? Y el caso De Mauricio Macri Fue claro Evidente Porque tuvo que hacer Su ceremonia Lejos de la gente Con custodia De la infantería En Jujuy Cuando al costado De la ruta Había gente Que estaba repudiándolo No obstante eso Pensar Que esta ceremonia Antes Han sido Fueron prohibidas Perseguidas Y Presentarla hoy También No solo significa El agradecimiento Sino también Como un acto De dignidad Rebeldía De resistencia ¿No? Pensámoslo Desde ese lugar De poder Haber Sostenido En todos Estos Más de 500 años ¿No? A pesar de Ese Persecución Presentarla Aquí tan lejos ¿No? Muy bueno Sí Es verdad ¿Largamos? Emita Omar Largamos Y Forma parte De este Nuevo trabajo Discográfico Autóctono En el sur Un guerrillero Yelan cayó Y en los bosques Fueguinos Sangre pura Se derramó Con valentía Y coraje Su destino Enfrentó Por defender Su tierra Del asesino Invasor Por defender Su familia Su cuerpo Malherido Al piso Cayó Y en el último Suspiró Un grito Libertario Nos dejó Que se escuchan A través Del tiempo Y a través Del tiempo Su mensaje Llegó Revolución 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 que se escuchan a través del tiempo y a través del tiempo se materializó la 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 y me elevo por el bosque y me elevo por los lagos y me elevo por la tierra y te veo a vos y te veo a vos padre abuelo padre abuelo el famoso condón revolución 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 en tu interior revolución 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 texted a vos Bueno, los amigos que están escuchando la radio no lo conocen a Omar Verdun van a tener oportunidad de conocerlo de escuchar sus músicas también en esta nueva edición de agradecimiento a la Pachamama el 18 de agosto en lo alto de la montaña, el mediodía si no puede ser 18 tiene otra oportunidad el 14 de septiembre en la sala de Nini Marshal a partir de las 7 de la tarde hasta las 22 en esta actividad organizada, en esta oportunidad sería el segundo encuentro de Palabras junto al fuego este proyecto que lleva María Sosa junto a su compañero Alfredo Caucota Pueblos originarios, raíces de nuestra cultura y tenemos aquí también la presencia de nuestro amigo Francis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Un gustazo tenerte aquí en la radio Me gusta el mío Y bueno, agradecerte ese compromiso generoso donde has puesto toda tu calidad como profesional para registrar en esa síntesis de un pequeño corto pero lo que fue para nosotros entendemos en un momento fundacional de poder instituir esta ceremonia a la Madre Tierra aquí en Ushuaia ¿no? Me gustó mucho el evento la verdad un evento muy acogedor una cosa distinta para grabar viene de España grabé un montón de cosas y esto es una cosa muy autóctono muy nuestro está muy bueno Qué bueno, sí destacar que el contacto vino por Omar y Francis tempranito mientras estábamos haciendo los apretos la mesa como ando ya Sí, antes que todo sacó su cámara su equipo y se y estuvo buenísimo ¿no? y esto el vecino que por ahí no haya visto el video ¿dónde lo puede ver? ¿cómo puede contactarse? ¿bajarlo también? porque la idea es que si quiere en algún momento tener contacto contigo ¿cómo lo puede hacer? Hay una página de YouTube llamado WeoxTV youtube.com barra WeoxTV y pueden buscar directamente resultados recientes de YouTube Weox ¿cómo se inscribe? W H y Latina O X W W H y Latina O X TV y ahí van a poder ver el video y todo el trabajo todos los trabajos ¿no? hay como 600 videos uff así que no me van a tener para aburrir hay de todo yo pensaba cuando decía Omar que quería hacer ese compilado todo el trabajo biovisual de registro ¿no? de las raíces las actividades culturales pensaba en Pablo Mardones que había hecho un trabajo para una organización que duraba 7 horas pero esa comunidad estaba dispuesta a ver las 7 horas de filmación y si registran todo eso van a ser días de filmación ¿no? pero bueno contanos ¿cómo has tu recorrido en el campo audiovisual? yo empecé empecé más o menos en el 2012 viendo canales argentinos y viendo todo detrás de escenas y me empezaron a gustar las cámaras me compré mi primer iphone que tenía cámara y empecé a grabar un helicóptero que bajaba en Toledo en España y eso fue mi inicio y después empecé a conseguir equipos material me fui perfeccionando leyendo tutoriales y todo y pude meterme en el ambiente y es una cosa que me gusta mucho y te pude a gustar la pasión que bueno y aquellos vecinos que te quieran contactar telefónicamente ¿cómo lo pueden hacer? pueden hacerlo al número 11 que es de Buenos Aires 11-5316-8579 ajá repetilo por favor 11-5316-8579 ajá ¿y qué tipo de trabajo va a hacer para que la audiencia pueda si bien esto que es el shock tiene una calidad profesional de excelencia pero para los vecinos que eso te iba a decir la niante que él lo diga yo lo contacto a él una que es pariente de un compañero un compañero que es mecánico de aviones suegro Marcelo que sube a un grupo que tenemos en común sube una grabación de Ushuaia pero desde otro ángulo ¿no? o sea cómo es Ushuaia pero el ruido de los transeúntes los autos la nieve salir entrar rápido al auto un montón de cosas muy particulares es que yo dije ¿y ese video dónde salió? le pregunté a Marcelo le digo escuchame una cosa ese video que acabas de subir ¿de quién es? no ese es de mi yerno Francis que recién o sea hace un poquito tiempo está por acá llegué al 15 de el 15 de junio bueno o sea muy muy reciente entonces le digo ¿sabes qué? me interesa porque tiene una o sea tiene una forma una particularidad de hacer los videos le digo que a nosotros a mí en este caso me está haciendo falta le digo y ahí surgió todo y yo digo a ver qué el compañero lo voy a tratar de conocer y ahí nos contactamos subió a la montaña no tuvo ningún problema subió a la montaña vio un par de cosas y me dijo bueno acá hay que hacer esto ¿viste? yo le digo tal cual o sea estás hablando el mismo idioma entonces ahí empezó toda la conexión y la verdad que no queremos que o sea queremos que realmente sí no que se pueda sumar a estas actividades este sociales culturales aparte para nosotros es valiosísimo porque queda un registro eso queda un registro van a pasar los años y bueno si uno puede ver ahí ¿no? aunque sean 5 o 10 minutos encima lo bajás y lo tenés para siempre y lo tenés para siempre claro agradecidísimo ahí estamos ya llegando al final final y repaso gracias Francis un gustazo que nos estés acompañando y que estés también registrando este programa saludar a toda la audiencia y saludar a mis vecinos del barrio de las raíces sector 4 y todos los demás barrios del 2 bandera y raíces 1, 2 y 3 también a la gente de Andorra que siempre está sintonizando y que está atenta a todo lo que está pasando en este invierno ahora con un temporal muy de Ushuaia muy de Tierra del Fuego y bueno cada uno desde su grupo trata de colaborar por el tema de la nieve los autos encajados y todo el resto el camino está siendo de alguna forma mantenido en tiempo y forma algunas veces bueno la nieve es predecible pero aún así estamos realmente cubiertos en esa zona así que recuerden que para el 18 de agosto en la ceremonia de la Pachamama van a poder subir tranquilamente con si según nos acompaña el 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 los 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 también a la gente por la entrada que viene por el lado de la cima así que bueno, quedan todos invitados para participar de esa ceremonia Bueno, Omar, muchas gracias María, Alfredo, Francis muchísimas gracias Julito Ferreira, responsable de los controles técnicos y a nuestra compañera también de trabajo en la noticia Alicia, muchas gracias, nos estamos encontrando si la fuerza de la pacha el Tata Inti el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde de las 5 de la tarde 17 horas en este espacio que es Hijo de la Tierra Hayaya